y el problema también, que no puede llegar, que no puede llegar a un padre nadie, en ese país yo voy a descartar esta última vez como un lugar para ellos voy a descartar voy a descartar no le gusta lo que lo sabe para nada, tiene más que descartar no es más rico no es más rico no es más rico es casi ¿alguien no queda para mí? ¿alguien no queda para mí? los países que son en el son muy caros en el suizo en el suizo en Alemania es caro y no matan, no matan es muy caro